Te sientes bien, estás muy bien, puedes llegar, inténtalo, te vamos a ayudar, en todo lo que emprendes, tú eres el mejor, y les... El Helge Red junto con el sistema Culture Club y su banda suavizante Lubra Street, lo mejor para el hombre. La gente se va a poner requete contenta. New York es la moda. Nuevo Citroën AX New York, serie limitada. En New York soy el mejor. Con todo el carácter, con toda su potencia y un equipamiento que incluye un radiocasete, Philly. Y este mes ahorrase hasta 100.000 pesetas. Nuevo Citroën AX New York, serie limitada. Genial. ¡Qué gustos, el millonario! Estamos forrados. ¿Y ustedes cómo lo hacen? A ver, díselo tú. Con el Depósito Once Hispano das 500.000 pesetas y al año te devuelven 555.000. ¿Y todas las semanas 10 millones con el juego de los millonarios del hispano? Depósito Once Hispano, un 11% a plazo fijo de un año y un sorteo de 10 millones todas las semanas. ¿Y ese? El juego de los millonarios, Banco Hispanoamericano. Sleep's Best, The Ferrys. Nuevo Fiesta Pachá. Atracción total. Empieza bien la mañana con Nivea Formel. Despierta al suave frescor del bálsamo Aftershare. Disfruta de los mejores cuidados para tu piel. Nivea Formel. Tu nueva piel. ¿Le puedo ayudar? ¿Cómo? Fiat Centra. Sensaciones en vivo. Cuando se agotan tus fuerzas, Isostar te repone y te permite seguir. Isostar, la bebida isotónica, reponte al instante. Que no, que ahora no podemos. Pero lo financiamos. Que no podemos. Conocen la nueva financiación del Peugeot 309. Durante este mes, disfruta tu Peugeot 309 por solo 23.700 pesetas al mes de principio a fin. Con un 33% de entrada y sin ningún incremento durante toda la financiación. Así de claro. Esta financiación es otra historia. ¿Ves? Como tú lo quieres. Peugeot 309 es otra historia. Yo soy muy listo. Y como el jueves no hay bote en la primitiva, no juego y me ahorro 20 duritos. ¿Pero qué he hecho? ¿Dónde están mis millones? Lo tenía primitiva. El juego del jueves. Por lo entero. Este es el SEAT Ibiza Disco. Y ahora puede ser tuyo desde solo 980.000 pesetas. Pero además este mes, ahorrate más. Desde un mínimo de 150.000 pesetas hasta 220.000. Ni más ni menos. Mínimo 150.000 pesetas hasta 220.000. SEAT. Más.